... ... Tiene la palabra el diputado Carlos Castañeto. Gracias, Presidente. Bueno, una vez más estamos acá en el recinto escuchando la exposición del Jefe de Gabinete. Una exposición que yo digo es un relato, porque hace dos años y medio que vengo escuchándolo en este relato inconsistente, sin verdades, un relato, digo que usted cambió ahora la metodología de la respuesta que da a los diputados y diputados por temática y realmente no contesta nada, simplemente contesta lo que quiere y evade a cualquier tipo de pregunta. Pero claro que tiene que ser un relato, porque no hablamos de un proyecto, sino hablamos de un modelo, un modelo de país que ustedes quieren llevar adelante, un modelo de país que no tiene políticas activas de Estado, sino achican el Estado y argumentan un montón de cosas para achicar el Estado y simplemente parte de los integrantes de este gabinete son CEOs y los CEOs tienen que responder a sus jefes y los jefes son las multinacionales. Por eso, en materia económica, el gobierno fracasó, fracasó tanto las políticas macro como microeconómicas. Y quiero hacer mención a un tema que al otro día usted en la última exposición o en el último relato le molestaba. Cuando le hablábamos de la sensibilidad de este gobierno y la verdad no la tiene, porque si leemos el boletín oficial todos los días, no hay una sola medida en pos de la ciudadanía. Si vemos todos los proyectos de ley que vienen del Poder Ejecutivo a este recinto, no hay ninguno para el pueblo, sí para los grupos económicos. No tienen sensibilidad porque vetaron al minuto la ley antidespidos. No tienen sensibilidad porque lo único que le convino a ustedes fue sacarla de reparación histórica a los jubilados que le mintieron con la movilidad jubilatoria y solamente en un artículo era para el blanqueo de capitales de que tienen afuera y no lo trajeron al país de sus familiares. Y también ya que hablo de reparación histórica le quiero hacer mención a una pregunta que le hicimos y no contestó o evadió que fue las pensiones no contributivas. Hay más de 100.000 pensiones de discapacidad que fueron a revisión hace 9 meses. Con la reforma que hicieron ustedes del Estado salieron del Ministerio de Desarrollo Social y hoy no sabemos si está en jefatura de gabinete en el ANSES o lo tiene la Presidencia del Senado. La cosa es que hay 150.000 expedientes parados más 100.000 expedientes que fueron a revisión después de 9 meses y la gente se muere esperando tener la pensión no contributiva y la obra social. Por otro lado la falta de sensibilidad corre que ustedes en los últimos 10 días dijeron que tenían controlada la especulación financiera pero tuvieron controlada la especulación financiera pagando el 40% de interés y ustedes saben que con el 2% del interanual que pagan de la LEVAC pudieran haber tapado o bajado o retrotraído las tarifas al 1 de noviembre como nosotros lo pedimos. Entonces desde que comenzó esta corrida cambiaria que ustedes y sus amigos provocaron porque acá dice Caputo se impuso a Stusenegger en la puja por la corrida cambiaria usted dijo en una conferencia de prensa que iba a investigar quién hizo a nivel local porque a nivel internacional sabemos quién las hace a nivel local quién hizo la corrida cambiaria por eso le quiero preguntar si ya pudo investigar a nivel local quién hizo la corrida cambiaria y por otro lado señor jefe de gabinete la sensibilidad pasa el problema que tienen todos los ciudadanos y todos los vecinos de la Argentina el valor del precio de los alimentos se incrementó en un 8 y un 9% después de esta corrida cambiaria hoy el kilo de pan vale 60 pesos el aceite 63 pesos la yerba más de 70 pesos la leche más en sachet más de 20 pesos el litro entonces de qué estamos hablando dónde está la sensibilidad y dónde está realmente lo que ustedes le llaman gasto de inversión social hoy la gente no llega a fin de mes jefe de gabinete pónganse en el lugar del otro ustedes se ponen en el lugar de los CEOs pura y exclusivamente y lo demuestran también ¿no sabe con qué? con las pymes lo muestra un informe dado por ámbito financiero le sacaron los subsidios le aumentaron las tarifas ahora le aumentan los créditos diputado descontando y termino presidente le están descontando los cheques entre el 50 y el 70% a 60 días y aún más para terminar y para acompañar porque para descontar los cheques para pagar sueldo no es para la lluvia de capitales y las grandes inversiones que vienen para bienes de uso y capitales en la Argentina y para terminar y acompañando a las pymes el gobierno dice no se puede postergar el pago de impuestos porque ahora la AFIP en 48 horas intimas a las empresas y puede trabar embargo en 10 días esta es la insensibilidad que tiene con mayúscula este gobierno gracias gracias señor diputado